Debido al mantenimiento de la red hidráulica de la entidad, la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, anunció un megacorte escalonado en 14 municipios a partir de este viernes 13 y que terminarán hasta el 28 de diciembre. Por ello, autoridades exhortan a la población a tomar previsiones y hacer un uso eficiente del agua disponible durante las horas que duren los trabajos de mantenimiento. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, será quien realice el megacorte por trabajos en los acueductos del Sistema Plan de Acción Inmediata, por lo que suspenderá el suministro en diversos ramales de la zona oriente y paniente del Estado de México, en cuatro periodos durante el mes de diciembre. Megacorte en periodos para el Estado de México. Primer corte. Se hará desde las 8 de la mañana de este viernes 13 al 15 de diciembre, afectará a los municipios de Turtitlán y Ecatepec por el mantenimiento del acueducto Los Reyes Ecatepec, en la planta Turpetlac. Segundo corte. Del jueves 19 al sábado 21 de diciembre, los municipios afectados serán Ezahualcoyotl, los Reyes La Paz y Valle de Chalco, por el mantenimiento al acueducto Tláhuac, planta La Caldera, informaron autoridades de CAEM. Tercer corte. Afectará del 26 al 27 de diciembre los municipios de Zumpango, Coyotepec, Teoloyucan, Cuautitlán Izcayí, Tulquepec, Nextlalpan y Tulquitlán. También a Actifapán de Zaragoza y Tlalnepantla, por trabajos en los acueductos Los Reyes Ferrocarril y Tlaloyucan, Plantas Barrientos y Coyotepec, reportó personal de la Comisión del Agua del Estado de México. Cuarto corte. Finalmente, del 26 al 28 de diciembre la zona norte de Nezahualcoyotl se verá afectada con la suspensión del suministro de agua, por mantenimiento del acueducto Texcoco. Recuerda checar bien la fecha y lugar del megacorte por trabajos, ya que serán cuatro periodos que afectarán a distintas localidades del Estado de México, la dependencia llama a los habitantes a tomar previsiones y reducir el gasto de agua. Gasto de agua.